Vamos con la casa de los famosos. Resulta que Celia Lora ha dado unas impactantes declaraciones diciendo que cuando se peleó con Pablo Montero, que todos recordarán ese pleito en la casa, que fue una discusión muy acalorada entre ambos, ¿no? Mira, Celia Lora, la cara de terror que tenía ahí. Ah, pues que tenía la cara del terror porque ella pensó que Pablo la iba a golpear. Ajá. Es lo que acaba de declarar. Fíjate qué declaración acaba de dar, ¿eh? Este, pero acaba de comentársele a Lora que justo fue por eso, porque la discusión sí, yo la vi muy... Sí, sí. Aparte, ¿sabes qué pasó con esa discusión? Que era muy larga. O sea, parecía que no tenía fin. Era estar alegando, 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 alegando. Tú decías, esto sí va a terminar mal. Entonces, sí, era lo que se le estaba asustada. Pero no solo acaba de revelar eso, también acaba de decir que Pablo Montero la acosaba dentro de la casa de los famosos. Bueno, también el que le quiera pegar también, pero el otro sí es como ya de... Está fuerte. De aguas las demás que se quedaron, ¿no? Ajá, sí está fuerte. Pero a ver, Pablo Montero, lo dijimos aquí un día, sí es muy conocido en el ambiente, justo por esta cuestión de... De aproximarse hacia la mujer no tan educadamente. Dice Hotel Sábalos que eso lo dijo dentro de la casa y que Pablo lo negó. Sí, pues sí, pues dimos con... Yo nunca he visto que alguien diga, sí, sí, la acosé. Ay, sí la quería golpear. Ya lo aceptó y pidió disculpas. Lalo Mora. Ay, el señor... El rey de mil coronas, claro. Ay, Dios, ya ni me lo menciones. Bueno, total de que se le alora fue lo que declaró. Por otra parte, a ver... A ver, Jesús, ¿tú te creíste esta cuestión de que anoche expulsaron a Gabriel Hispanic? Pues sí, cómo no, todo mundo lo vimos. Salió. Pero tú crees que realmente se debió los votos. Yo creo que ella pidió salir. Entonces, que tienen como que sus privilegios y sus llamen... O sea, a lo mejor su condición para estar era cuando yo quiera me voy. Probablemente. Y entonces decide... Probablemente eso, pero probablemente hay otra cuestión. Probablemente ya. Ahora, te voy a decir. Aquí hay varias, varias cosas que comentar. Punto número uno. Bueno, es impensable, impensable y no hay manera de que Verónica Montes, no muy conocida, le haya ganado en votos a Gabriel Hispanic. No hay manera. Ayer todavía en el chat de nosotros, mucha gente ponía, ¿quién es Verónica Montes? Pero fíjate que Verónica Montes es más... Pues no sé si más conocida, pero está más vigente en Estados Unidos que Gabriel Hispanic. ¿Cómo? Por el señor de los cielos. Pero Gabriel hasta triunfó en si nos dejan. Si nos dejan, si es cierto. Hace nada. Sí, me retracto. Eso, eh. Tú muy bien. Bueno, gracias. Entonces, a ver. Y Gabriela, como los votos son virtuales, se abren para que todo mundo... O sea, Gabriela tiene fans. Yo creo que en países que ni siquiera sabemos que existen. Pues sí, pero los que votan son los que están en Estados Unidos. No. No, los fans se organizan para votar por internet, porque el voto es por internet. ¿Se puede por internet? Ah, bueno. Sí, claro. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La votación es mundial. Entonces, mira, yo lo sé. Hay cosas que yo todavía no estoy autorizado por mi fuente para revelar. Pero yo sé cosas muy fuertes que han pasado en este programa. Cosas muy tremendas. Que si yo las destapo, creo que varios podrían salir despedidos de Telemundo. Porque son cosas muy fuertes. Y cosas que verdaderamente yo estoy indignado, pero hasta que mi fuente no me diga tienes luz verde, yo lo puedo contar. Claro. Pero lo que yo sí te puedo decir es que hay muchas cochinadas que han estado pasando en los votos. Eso es muy importante. O sea, que hay mano negra, pues. Pero muchas cochinadas. Cosas que ustedes no se imaginan. Cita full, corazoncita full, nos manda un super chat y nos dice. Gaby se fue porque nos unimos las lucerinas con los fans de la Machado para sacarla. Así que... Pues lo que acabas de hacer, corazoncita full, está horrible. Déjame te lo digo. ¿Por qué? Porque eso de andar... Primero, ya supérenlo. Hace 11 años la señora Gabriela Spanik tuvo un problema con Lucero. Y fue con Lucero, no con ustedes. Así que eso de andarse organizando, a mí me parece muy bajo. Tú muy bien, corazón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y yo digo las cosas como las pienso. Está muy mal que se organicen para hacerle un mal a otra persona. Perdónenme. Eso no... Yo no lo voy a apoyar. Pues no dices que hay mano negra y entonces no lo valdría. Pues ahí sacan a los que quieren. Hubo mano negra. Hay mano negra. Yo creo que las lucerinas no, aunque se hayan organizado, no creo que hayan sido tan poderosas para que hubiera salido Gabriela Spanik. O sea, creo que aquí hay mucha cochinada y no está padre que... O sea, para... Además, por favor, o sea, soy tu dueña pasó hace mucho tiempo. Y Gaby ya ni siquiera toque el tema. Nunca lo ha tocado públicamente de Lucero. Lo que vimos fue una filtración de un audio. Pero ella públicamente ha sido una dama con Lucero. ¿No? No, fue por Verónica. Fue por los anti-fans de Gaby. Y me incluyo, dice Hotel Sábalos. Ya vas a empezar, Alex. Pero Gaby se la pasaba borracha y la gente no la quiere. Dice Alisa Junwen. Se los dije. Fue por las lucerinas, dice Marlene Reyes. Las lucerinas. Pues las lucerinas deberían de organizarse para apoyar más a Lucero, más que a la gente que no le caiga bien Lucero. Pero pues apoyarla en que Lucero se apoya sola. Lucero está donde quiere. Ahorita está en el retador, se acaba de terminar. Va al auditorio en junio. Pero aparte a ver. No hace novela porque no quiere. Se supone que los fans son una extensión de la personalidad del famoso en cuestión. Yo no creo que Lucero esté feliz, que le anden queriendo jorobar la vida a Gabriela Spanich. Pues quién sabe. No lo creo. ¿Quién sabe? No, yo no lo creo. Te voy a decir porque yo sé un poco la personalidad de Lucero por gente que la ha conocido durante muchos años. Y Lucero es otra cosa. O sea, no creo yo que esté tan feliz. Aguas lo que hace. Cada quien hace lo que quiere. Pero pues tampoco es como a presumir. Fuimos a molestar a Gabriela Spanich para que la sacara. Pues no. Ahora, que vayan le cobre Gustavo Adolfo Andalí. Ya salió Gabi, ya salió. Precisamente dice Balbi que nunca le va a pagar a Gustavo. Pues no quiere, ¿verdad? Como que no se ve que tenga muchas ganas. Pues cuánto le pagarían ahí. Ya tiene para pagar eso y más, ¿no? No, sí. Me dijeron que fue un dineral. Un dineral para que aceptara. Pero, hey. No, 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 no te desconectes. A continuación, puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar. Para que tú le des click y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.